y bienvenidos a un nuevo vídeo de alan wake no recuerdo dónde lo dejamos porque me puse a jugar a suscríbete valhalla estaba jugando otras cosas he hecho directos en youtube entonces vamos a seguir con esto ya tenía que no lo traía pero si lo tenemos que acabar y lo tengo que yo lo quiero poner en mi canal ya sé que lo vean así dos tres o cuatro personas pero pues a mí me gustó este juego vamos a darle creo que aquí teníamos que ir por encontrarse con el secuestrador creo no tomas que el buen puesto de observación de mirror peak vale este este jueguito si me gustó mucho pero a ver punto de control vale yo creo que es aquí ahí hay un termo nada más dejen me acuerdo bien de los controles porque ando medio medio perdido agárralo ok uy no genial vale no sé si es por aquí pero me parece que sí vea que este jueguito sí si está un poquito difícil es una gran cosa pero es es un es un juego muy bueno a pesar de que ya tienen mucho mucho tiempo que salió en el 360 yo no tuve la oportunidad de jugarlo porque ni 360 tenía aquí es no sé si era por aquí pero aquí me ha me indican unas cosas raras agarra la denominación vale escuché como suspiro no sé si era alan wake hoy no mames no mames orale ahora recarga a ver vengan 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 o sea me dieron esto para gastarlo aquí uy 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 co 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 en descanso no me acuerdo ah ya vale wyb no mames no mames no mames no mames no mames no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo malvato tengo este ya este ya Dispárale No manches, ya no tengo Ya no tengo municiones Uy No, 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 no No Me mataron Sabía Apenas empezamos y ya me dieron en la madre Ok, me estoy acordando el de los controles Órale, a la mierda Ven, ven, ¿quién viene? No, pero este güey aguanta un buen Ven, 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 ven Muerto Ahora sí no me van a hacer nada No, no, no Vaya, buena hora Ahora sí, ya no, ya me acordé Pero sí me dejaron herido, ¿no? Y luego la lámpara, no tengo pilas No, no, no Vale Ahora sí tenemos que ir por allá donde está esa luz Sí me dejó entregado este jueguito, eh De hecho Ah, no había visto esto Bueno, ya me recuperé Ahora, ¿para dónde mierdas? ¿Para dónde mierdas? Vale No tenía un plan concreto Le entregaría al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de hades Si no le bastaba Le pondría una pistola en la cara y lo haría hablar Qué malo No, así está La voy a cambiar, se ve mejor Tengo mantén, mantén presionado A ver Lo estoy haciendo Sí se ve de mejor Bueno, de mejor impacto esta Ahora, ¿para dónde mierda? Aquí vienen unos güeyes Y ya se apagó la luz Sí, no me jodas Ok Tenemos que ir encendiendo estas cosas Esto está muy lejos No mames Hay un chingo Oh, le valió madre este güey la luz Oh Bien, 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 bien No sé si voy bien Pero imagino que sí, ¿no? No, mierdas Mames Me van a salir como 20 cabrones Órale, cabrones No, la cajetí ahí Quedan tres Tú Recarga, 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 recarga Pues cuánto falta para llegar al maldito Mirror Peak Aquí no hay nada No 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 No, estos güeyes van a ser infinitos Hasta que no llegue Muérete Encender Uy, hijo de puta No Necesito más municiones Dale Dale Güey Corre Se cansa bien rápido este cabrón No mames Prende la luz Prende la luz No Son un chingo Ok Ok, yo también tengo más Enciéndelo, enciéndelo Oh, hijos de puta Otra Otra No Me llevé el grandote que era el más cabrón No sé cómo le hice Recarga Oh, hijo de puta Cafecito para el frío Ahora para dónde No sé si sea por ahí Vale Lucecita Punto de control alcanzado Tengo ocho granadas de luz ¿Qué mierdas? ¿Otra vez esa madre? La presencia oscura se movía frente a mí Y en la misma dirección que yo Sentí un nudo frío en el estómago ¿Acaso vivía por Alice? Pues yo creo que sí No sé qué mierda escribiste en el libro Wake Esa madre va a empezar a botar Árboles Troncos de todo lo que haya Oh no Son de estos güeyes Y ya van de Ven, 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 ven Es que estos cabrones corren bien rápido ¡Oh! ¡Pinche loco! ¡Esperta! Muerto Ja, ja, ja No se le esperaba No manches Está bien largo el camino para llegar a esa mierda Vale Esta madre se mueve sola No hay nada No sé ¿Por aquí? No hay nada A ver si es que tiene Me espanta ¡Ay! Otra vez esa madre ¡No! Me va a empezar a botar cosas Y yo me estoy muriendo Lo que me faltaba No mames Grey Peak George Esta aldea minera se fundó en 1928 Y fue uno de los asentamientos permanentes Que la minera de Bright Falls Que la minera de Bright Falls Creó para sus trabajadores El cementerio junto a ella Da testimonio de los peligros A los que los mineros Se enfrentaban a diario La mayoría de los que perdieron la vida En las minas Fueron enterrados en él Una lúgubre Una lúgubre forma de recordar a los sobrevivientes Que debían tener cuidado Grey Peak George fue abandonado justo después del cierre de la minera de Bright Falls En 1970 No hay nada sospechoso Pilas ¿Qué más hay por acá? Creo que por aquí ya no hay nada ¿Para dónde? ¿Para dónde? No sé ni para dónde ir ¿Un termo? Eso estaría bien que me diera Me revitalizara Pero no sé para qué sirven Creo que solamente son coleccionables y ya Pero no sé si te den algo al terminar el juego Vale, vamos bien Esta madre me va a empezar a botar cosas No, 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 no Pega fuerte No Mames No, mames Me aventó todo el No Puede ser Dale, dale, dale No, mames Esta madre me va a matar otra vez O apenita si me salvé Explota, explota O sea, mierda Falta que me aviente esto también 49, 2, 36 Sabía, sabía Corre, 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 corre Asa madre Muérete Ay, no puede ser Lo bueno que estaba el árbol No, ya no tengo Otra pila, otra pila, otra pila Otra pila, otra pila Muérete Me dejó moribundo Me dejó moribundo Ahora Necesitaba una llave para la puerta Ok Y la llave va a estar aquí A ver si aquí hay algo Otro termo Creo que sí me revitaliza Rehabilitariza, ¿no? Todo lo que no es escribir se ha vuelto imposible Me siento enfermo Me siento enfermo He conseguido ir al piso de abajo Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Thomas Zane Me cuesta concentrarme, pero he conseguido leer parte de ellos Es un buen poeta Escribe sobre musas y creadores Que invocan cosas fabulosas de un lago mágico Que usan su poder para dar forma al mundo Un reino de dioses, sueños y demonios Cosas oscuras que aguardan el momento de escapar Disfrazados bajo la piel de personas Zane escribe sobre sí mismo Su novia ha sido poseída por una presencia oscura Y cada vez tiene más miedo del lago Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío oscuro del cielo nocturno Donde guarda la presencia propia de los relatos de Lovecraft Volví arriba arrastrándome Usaré estas cosas en mi historia Son increíbles Encajan Ahora se vea él mismo Genial ¿Por qué no lo cambia? Tarda mucho en cambiarlo O no sé si me controla no sirve Vale y ahora para donde mierda vamos No hay nada por aquí No, de aquí vengo ¿no? Se escucha una máquina o algo Ay no, otra vez Se llevó un árbol Rápido wake Creo que es esta Es aquí me imagino Espero El secuestrador me había enviado un SMS El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos Me decía que me diese prisa ¿Qué hay aquí? Vale y ya sabemos que por aquí no es Vamos con el Maldito secuestrador Ya no debe estar lejos ¿Qué es eso? Otra vez Van a venir hacia acá Van a venir hacia acá Corre, 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 corre No te vayas a caer Acabemos Corre, 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 corre Ya imagino que soy a salvo ¿Para dónde mierda? ¿Por qué está sellado? Vamos a ver primero por acá Este voy ya está alucinando Sin previo aviso La jaqueca volvió a perforarme el cerebro Este voy ya está alucinando Este voy está bien loco ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ahora! 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 Este copito la uco Tengo que salir de aquí Va Jajaja Este copito la uco Tengo que salir de aquí Entonces ¿por dónde mierda es? Bueno, por aquí no Vale Yo pensé que era por ahí, juraría que era por ahí Este güey si alucina bien cañón ¿Ahora para dónde mierda? Es que había otro camino De ahí vengo, ¿no? A ver, de aquí vengo O de aquí Vale, de aquí venimos Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco podemos pasar Ah, vale, era por acá No, tampoco ¿Dónde mierda haces? Acá arriba Aquí va a haber algo Aquí va a haber algo Aquí va a haber algo Aquí tampoco Ya me cerró Ok ¿Qué mierda es eso? Ah Creo que se oyen un chingo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Cómetela Ya me lo terminé Un termo más No, lo que necesito son Este, más luces de bengala Tendría que subir por esta galería Para poder continuar Tal vez podría usar la maquinaria Para subir Ok, ahora hay que averiguar Cómo subir allá Vale ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Así? Ok No hay nada por acá Me imagino que Bueno, parece escaleras Uy Creo que ya fue todo Bajar Ok Esto lo complica mucho Se escucha bien manchado Eso Es como si Este fuera a caer Todo encima No Esto está infinito Vale No sé si era por aquí Pero Encontré bengalas Ya me marca todavía algo A ver O sea ¿Dónde tengo que llegar? Me imagino que ¿Dónde están esos dos árboles ¿No? Vale Vamos para allá O tú puedes deslizar Tenemos que ir a ese teleférico Hijos de putas Son un chingo Esto lo va a poner Interesante Vale Vamos al teleférico Y aquí Y aquí nos van a empezar A atacar Seguro los pájaros Esos Estoy seguro Creo que va bien lento Esto Si No mami No mami Los bienvenizo ¿Cuántas parvadas son? No sé si vengo Otro por acá Ya no tengo pilas No mames ¿Y ahora? Oh, genial Genial No No mames No mames Si vienes bien este Pienso hartudo Nada Ya le cae en la cabeza Vale Y ahora Por acá Por acá Y aquí van a salir Un chingo De estos cabrones Estoy seguro Segurísimo Bueno Hasta el otro Creo que eran dos Nada más ¿No? Uy Carga 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 Si Aquí van a salir Un chingo Seguramente Corre Corre La lucecita Hoy viene Atrás de mí ¿Verdad? Coltrone Lake Coltrone Lake Coltrone Lake El octavo lago Más profundo del mundo Es un lago De caldera Formado en un Crácter volcánico Podría decirse Que el volcán Sigue activo Pero no han registrado Actividades Desde el sismo Volcánico del 70 Y aún entonces Su actividad Era relativamente débil A pesar de los daños Materiales No hubo que lamentar Víctimas Coltrone Lake Es uno de los Parajes más hermosos De la zona Bright Falls Y es un elemento Clave de muchas Leyendas populares Es un clásico lugar De esparcimiento Para los habitantes De la zona Sí, muy bonito Y me quieren matar Aquí Uy Cuidado ¿Por qué Va tan lento Wey No mames No mames Estos cabrones Son castrosísimos Dale, dale, dale Ya no tengo pilas Acá hay marquitas Para allá Ahora de regreso ¿Cómo voy a pasar aquí? ¿Cómo voy a pasar aquí? Ya no sé cuánto Llevamos de juego Uy No, por aquí no es Por acá No, tampoco ¿O sí? Ah, sí, sí Más fácil Vale, tenemos que entrar ahí A ver, dejen chicos Cuánto llevamos Vale Gracias a mí No sé quién sea Tom ¿Vale, ahora para dónde? Está un poco escondido Todo Vale, pues yo creo que Le vamos a dejar aquí Este capítulo Para que no sea Tan, tan largo A ver Espérenme Ya estoy A full Tal vez Tal vez ya estamos cerca ¿No? No Seguro aquí Me va a salir Algo gigante Salieron como Veinte cabrones Vengan Este Garandulón Acércate Acércate Ah, hijo de puta Dale, güey Estos güey Se aguantan Un chingo Vale A penitas Sí, ya no hay nada Aquí No, por aquí no es La chinga ¿Por dónde mierda es? Misión A través De las ruedas De la montaña Ok No, no me Es por acá, ¿no? Ah, no Pues tiene que ser Por acá arriba No hay de otra Vale Vale amiguitos Pues aquí le vamos a dejar Este capítulo Porque si no Se va a hacer demasiado largo Vale Sí, aquí le vamos a dejar Vale Pues muchas gracias Por ver Si les gustó Denle un like Compártanlo Ya saben Que estén chido Nos vemos en el próximo episodio Bye 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 Bye